Macabro hallazgo realizaron unas personas durante la mañana de este lunes en la región Tarímbaro, pues a la orilla de un rústico camino vieron a un hombre maniatado y muerto, así que lo reportaron al número de emergencias 911. Contactos cercanos a las autoridades comentaron que el fallecido presentaba huellas de violencia. El hecho se registró sobre una brecha que conduce de la carretera Morelia-Salamanca hacia el fraccionamiento Las Espigas. Trascendió que el difunto está en calidad de desconocido el era moreno de complexión delgada y estaba descalzo, además vestía una bermuda negra con estampado de calaveras blancas y una playera negra. Elementos de la policía local acudieron al lugar y con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del individuo. Después acornaron el área y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribaron al sitio y se encargaron de las investigaciones respectivas. Luego trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.